El Bayer Leverkusen tiene enamorado al planeta fútbol y está ante la enorme posibilidad de conquistar por primera vez en su historia la Bundesliga. Sí, acaban de escuchar muy bien. Este equipo jamás ha podido ser campeón de la máxima categoría del fútbol de Alemania. Está simpático este globito terráqueo, ¿no? Me gusta darle vuelta. Bueno, les voy a contar. Este club lo máximo que ha hecho ha sido quedar cinco veces en el segundo lugar del campeonato alemán. Y si usted le pregunta a un hincha del Bayer Leverkusen por el subcampeonato del 2002, seguramente va a provocar que entre en depresión. Sí, es que en ese año se le escapó la Bundesliga de manera insólita y aparte perdió la final de la Copa de Alemania y de la UEFA Champions League. Pobrecitos. En la temporada 2001-2002, el Bayer Leverkusen tuvo una de sus versiones más inolvidables y competitivas en el ámbito local y continental. En aquella campaña, Klaus Topmula asumió la dirección técnica del club y logró llevarlo a un nivel superlativo de la mano de jugadores como En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen era el líder a falta de tres jornadas y le sacaba cinco puntos a su escolta. El Borussia Dortmund. Sin embargo, los dirigidos por Klaus Topmula sufrieron dos tropiezos inesperados. En la antepenúltima fecha, cayeron en casa ante el Werder Bremen y en la penúltima jornada perdieron ante el Nuremberg, equipo que estaba luchando por no descender. El Borussia Dortmund aprovechó estas caídas, se adueñó del primer lugar tras dos victorias consecutivas y en el último partido del campeonato sumó su tercer triunfo al hilo para consagrarse campeón. Una semana después de haber sufrido ese duro golpe en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen debía afrontar la final de la Copa de Alemania. El 11 de mayo del 2002, en el Estadio Olímpico de Berlín, se enfrentó al Schalke 04 y la desgracia tuvo continuidad tras perder 4-2 ese partido. Sí, el equipo de las aspirinas acumulaba dos subtítulos en cuestión de 7 días y todavía le quedaba el de la UEFA Champions League. ¡Ay, Dios mío! El 15 de mayo del 2002, solo cuatro días después de haber perdido la DFB Pokal, el Bayer Leverkusen, que había dejado en el camino al Liverpool y al Manchester United, tenía la gran posibilidad de conquistar el máximo torneo de clubes europeos. Su rival en la final fue el Real Madrid en el Hampden Park de Glasgow. Lamentablemente, entre la inolvidable volea de Zinedine Zidane y las atajadas del joven Iker Casillas, se esfumó la ilusión europea de los alemanes, quienes cerraban así una temporada que los llevó del cielo al infierno en cuestión de días. Y ¿saben qué es lo peor? Que el infortunio siguió tocando la puerta de algunos jugadores del Bayer Leverkusen unas semanas después, pero con la selección de Alemania. Todo esto porque Hans-Georg Witt, Karsten Rameloff, Berne Schneider, Michael Ballack y Oliver Neubil hicieron parte de aquel combinado nacional alemán que terminó siendo subcampeón del Mundial Corea del Sur-Japón 2002. Sí, el mismo que perdió la final ante la selección de Brasil. Esta ha sido la historia de una de las desgracias más grandes en la historia del fútbol y de uno de los capítulos más difíciles de digerir por parte del entorno del Bayer Leverkusen. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.